Y es que la Dehesa de la Luz en el Do ha sido incluida como Parque Periurbano de Conservación y Ocio, que son espacios próximos a núcleos de población en los que se aunan la conservación de la naturaleza y su uso para actividades sociorrecreativas y que por sus singulares valores ambientales o naturales de interés local son merecedores de esta figura de protección. Parque Periurbano enhorabuena también a la Dehesa de la Luz. Y ahora hay que hablar también de árboles singulares. ¿Recuerdan ustedes que estuvimos hablando aquí en Extremadura de todos esos árboles singulares que tenemos en la región, que son cientos? Pues tenemos tres nuevos más que tenemos que apuntar en esa lista. Aquí están esos tres. Tenemos el Alcornoque de los Pajares, situado en Santibáñez del Alto. El Castaño de las Jañonas, también situado en Santibáñez del Alto. Ojo que el Alcornoque tiene más de 300 años. Y tenemos otro, muy bonito, situado en un lugar diferente, en un lugar especial, en Granadilla, que es el Olmo, precisamente, de Granadilla, que lo vemos ahí en esa muralla preciosa, en esa localidad ahora mismo deshabitada, que es Granadilla. Pero, César, yo creo que nos deberíamos ir allí en directo, ¿no? Hombre, claro, además son árboles singulares, algo de magia tienen que tener. Por supuesto. Vámonos en directo con nuestro compañero Alejandro Cancho. Alejandro, ¿cuáles han sido las primeras palabras de este Olmo? Dime que está por lo menos contento. Seguro que sí. Pues todavía no nos ha dicho nada, César, porque los árboles por ahora no hablan. Y así es, efectivamente. Estamos en Granadilla, junto a este pueblo abandonado que cada vez tiene más vida y este Olmo que ya ha sido declarado árbol singular. Nos encontramos con dos técnicos de turismo del Ayuntamiento de Zarza de Granadilla, con Prado y con Sara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, imagino que muy contentas con esta noticia de que ya por fin el Olmo de Granadilla es árbol singular. Sí, hombre, y cómo no, por supuesto. Ya tenemos otra cosita nueva por aquí. Contadnos algunas de sus características principales. ¿Qué edad tiene? Puh, eso yo creo que es 250 años más o menos. ¿Sí? Sí. Se habla también que más de 400, Prado. Por ahí anda, por ahí anda. Aquí depende quién sea el técnico que te comente o te diga las características del árbol. Hay habido algunos que han llegado a decir eso, que rondará casi los 400 años de edad. Lo que sí sabemos que por lo menos los 275 años fácilmente que los tenga. El pobrecillo ha sufrido mucho a lo largo de toda su vida. Ha habido épocas en las que parecía que se iba a acabar con él. También tiene una gran oquedad en el tronco, que en un momento determinado se optó por rellenar con cemento y piedras. Y bueno, le dieron como otro renacer, ¿no? Dicen que la oquedad del tronco, que sí por enfermedades o por las malas podas que llegó a sufrir el Olmo. El Olmo hay veces que con las malas podas se va ahuecando por la zona esa y va provocando estas oquedades. Pero bueno, hay un informe de 1997 en que ya Confederación Hidrográfica del Tajo se propone protegerlo un poquito. Y bueno, parece que las cosas han ido funcionando. Las lluvias de la tormenta dana de los últimos días han pasado factura también a este gran árbol. Este Olmo, sí. Justo coincidiendo con el incendio de las Hurdes, aquí tuvimos unas rachas de viento bastante fuertes y ahí podemos ver todavía los restos de una gran rama que cayó y cayó en dirección hacia la puerta. Ahí, claro, se le fue gran parte de lo que era el volumen de la copa. Pero bueno, esperamos que como está acostumbrado a sufrir y a salir de batallas, pues seguirá recuperándose y... Sigue manteniendo su gran majestuosidad. Majestuosidad. Sara, yo la verdad es que no conocía el pueblo todavía. Cuando he llegado me ha impresionado porque siempre lo vemos en fotografías y vemos siempre el castillito, el castillete, como lo suelen llamar, pero es impresionante, es muy grande. Muy grande, muy grande. 30 metros de altura, o sea que es grande. Un poquito de historia sobre este edificio. ¡Uuuh! ¡Ella! ¡Ella, que la historia! Brevemente, porque hoy vamos a hablar del árbol, pero... El castillo se construye en el siglo XV por el primer duque de Alba, pertenece a la familia de los Albas hasta el siglo XVIII con la formación de las provincias. Entonces se vende y luego se expropia por unas 800.000 pesetas, me parece que fue. Curiosidad. Muy rápido, todo muy rápido. Tendremos algún día para ver todo lo que conlleva el castillo, el Gran Olmo y las actividades del pueblo, que cada vez son mayores. Muchas, sí. Aquí tenemos una jornada de puertas abiertas en el último fin de semana de octubre. Sí. Que yo recomendaría a todo el que pueda que se acerque. Es el único día que se puede comer en Granadilla, que se puede beber en Granadilla, que tenemos tiendas, tenemos visitas guiadas. Pues aquí estaremos, sin duda, el último fin de semana de octubre. El último fin de semana. Pues aquí estaremos. Muchas gracias. César, nosotros te dejamos de nuevo con esta imagen del Gran Olmo de Granadilla.